¡Vamos! Polanka Polanka nació en Ottawa, Ontario, Canadá. El 30 de julio de 1941 empezó su carrera en la adolescencia como cantante juvenil y a diferencia de sus contemporáneos, escribía sus canciones con las cuales tuvo gran éxito. Aunque colocó canciones en las listas de popularidad durante los años 50, no se le identifica con el nacimiento del rock. Su figura y temas corresponden más a la época suave de principios de los 60. Escribió el famoso tema My Way para Frank Sinatra. Pues es un tema apasionante. Todas las épocas del rock son realmente apasionantes. Hay movimientos y hay representantes por ahí que tienen características únicas. Hubo otro cantante que se mantiene hasta la fecha. Es un tipo muy productivo, muy prolífico, que es canadiense. Se llama Polanka y él empezó realmente como adolescente a cantar y componía sus propias canciones a diferencia de la mayoría de los cantantes de esa época. Aunque no es un representante puro del rock and roll, aparece en esa época. Fíjate que él aparece en la escena musical a los 16 años, cantando una canción que se llama Diana. Llegó al primer lugar. Creo que estaba dedicado a su maestra o algo así. Fíjate que ha habido controversias al respecto. Hay historiadores que decían que era una babysitter mayor que él, que la cuidaba. Pero después él mismo confesó que era una compañera de la escuela, que era de mayor edad que él y que realmente nunca tuvo un trato fuerte, sino más bien le vino la inspiración y la canción fue todo un éxito. Fue su primer éxito y fue primer lugar en la lista de éxitos en 1958, 57, 58. Y fue su único tema rítmico. Ya de ahí en adelante se incorporó al movimiento de los bobbies. De los bobbies y de los crooners. Con temas como Baila, Baila mi amor, Tocabezas en mi hombro, Pop y Love y tantas canciones muy bonitas, pero dentro de este género que es el que de alguna manera vino a ocupar el hueco que quedó dentro del movimiento del rock and roll suspendido. Musicalmente, de hecho, por lo que mencionábamos antes, los arreglos de Paul Lank en particular son arreglos muy complejos con una dotación instrumental muy grande y creo que eso de alguna manera también, por lo que tú mencionabas, pues hace avanzar la ciencia musical, por así decirlo, de alguna manera. Sí, y de hecho el comentario que yo haría, hablando de paralelismos, cuando todas estas corrientes y movimientos se dan en el mundo sajón, pues también se dan aquí en México. Sí. Y realmente si uno escucha con atención, por ejemplo, los arreglos orquestales que acompañaron a gente como César Costa o Enrique Guzmán, estaban bastante cercanos a los originales, o sea que había muchos... Chucández, ¿no? Chucández, ¿no? Chucández, ¿no? Así es. Cuando menos Enrique Guzmán, él fue el que le hizo los arreglos maravillosos. Sí. Y es lo único que quería comentar. Y también marcó un hito, porque también eso cambió el estándar de lo que se esperaba en la música pop. Por supuesto. Y no solamente en esa época, inclusive en sus etapas más tardías, para cuando hizo la pieza de Jubilation. Sí. Era también un despegue por completo de lo que se entendía como canción para radio, una canción que duraba creo que cerca de ocho minutos y tenía una sección instrumental al final fabulosa, ¿no? Metales, maravillosa. Y que además eran arreglos en los que él participaba, o sea, no era que él le encomendar esta tarea a alguien más, él necesitaba un arreglo o... De tal forma. Sino que él estaba completamente en control de lo que estaba haciendo. Bueno, pero retornemos al Polanca Joven. Al Polanca Joven. Bueno, pues eso fue un adolescente con mucho éxito en esa época. Y bueno, como tú decías, imitado por muchos cantantes del mundo. Muchos hicieron covers de sus... De sus temas. De sus melodías. Con gran éxito también. Él hizo también un cover maravilloso. Él le puso letra a una canción francesa que después le dio a Frank Sinatra y que se convirtió en el trademark. My Way. Claro, él hizo la letra, ¿no? Él hizo la letra y es una letra que... Pues es una historia muy... Sí, bueno, es el, digamos, el estandarte, o fue el estandarte de Frank Sinatra durante mucho tiempo. Ahora, fíjate que esta época, si bien es cierto, sufrió de la ausencia de una cantidad importante de temas de rock and roll, como lo habíamos conocido en los primeros años de la década de los cincuenta, en donde aparece el rock and roll, hay una parte muy importante que de alguna manera cubre un poquito esa ausencia o ese hueco, que es el rock instrumental. El rock instrumental con la aparición de los Ventura en el año de 1960, con los campeoncitos que venían con su tequila desde mil novecientos cincuenta y ocho, y con Santo Yoni Farina, con su sonámbulo, Billy Doggett con Honky Tonk, muchísimos, Apache que lo grabaron. George Ingram, ¿no? George Ingram, el Inman. George Ingram. Y bueno, surgieron Ceorbitas Verdes con Booker T, los MGs, esta noche con los Marquis, fueron muchos éxitos que traían dentro del sonido instrumental aquella esencia del rock and roll que ya no existía en lo que era el rock vocal. Y entonces eso llenó de alguna manera ese hueco y hizo que el rock se mantuviera vivo, aún y cuando estaba, como lo hemos mencionado, en ese impasse de esos cuatro años. Tú eres un guitarrista brillante. Gracias. ¿Cómo ves ese movimiento de los grupos instrumentales? Básicamente casi todos eran guitarristas, a excepción de Booker T y otros, ¿no? No, definitivamente fue un... Perdón la interrupción, realmente fue un capítulo importantísimo, porque de hecho fue el que vino a cimentar lo que sería la siguiente plataforma de nuevas manifestaciones de rock and roll y fue el traer a los instrumentistas al frente. Al principio eran los Elvis y la gente que los acompañaba. Estaba atrás, sí. Generalmente gente anónima o de muy bajo perfil. Y en cuanto comenzaron a proliferar este tipo de grupos, hablando de Shadows, de Ventures, pues empezó a darse la importancia al instrumento. Sí, entonces, incluso gente que estaba fuera del género empezó a impregnarse de ella. Gente como Alcayola. Sí. Que era completamente instrumental, pero pasaron al terreno del rock and roll de alguna manera. Bueno, fue la revancha de los instrumentalistas, porque al principio así era. Es decir, las grandes orquestas eran las estrellas. Y luego viene Frank Sinatra y Ben Crosby, y se ponen al frente y mandan las orquestas atrás. De hecho, un detalle importante. Todos estamos bien familiarizados con Led Zeppelin. Bueno, Jimmy Page y guitarristas de Led Zeppelin. Antes de ser Jimmy Page, fue guitarrista de estudio tocando con la orquesta James Lasty y grupos de ese tipo. Tocando precisamente eso. Claro, así es. Es interesante, ¿no? Exactamente. Pues bueno, ejemplificar a Paul Anka, pues tiene sus bemoles, por así decirlo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una canción de Paul Anka, para que aquellos que tienen 15 años hoy, y que no tienen la menor idea de quién es Paul Anka, y para toda la gente, por supuesto. Vamos a ver cómo suena Dayana. I'm so young and you're so old, there's my darling I've been told. I don't care just what they say, cause forever I will pray. You and I will be free, as I burn up in the green. Oh, please, stay by me, Dayana. Oh, please, stay by me, Dayana. Well, say, get when you hold me close, Oh, my darling, you're not lost. I love you, but do you love me, Oh, Diana, can you see? I love you with all my heart, And I hope we'll never burn. Oh, please, stay with me, Dayana. Oh, my darling, oh, my lover, Tell me that there's no matter I love you with my heart. Oh, 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 oh. Only you can take my heart, only you can tear it apart When I hold you in your loving arms, I can feel even all your charms Hold me, darling, hold me tight, squeeze me, baby, with all your might Oh, please, save my big lion Oh, please, save my own Oh, please, save my own Let's go!